¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy vuelve al canal Si no la serie favorita, una de ellas, Triples de la Verdad Aunque estemos muy cerca de poder grabar baloncesto real, aún no se puede Pero tranquilos porque traigo la solución Vamos a grabar Triples de la Verdad con Colderiu en el parque del NBA 2K ¿Y cómo haremos eso? Pues básicamente uno hará una pregunta Le daremos el balón al que le tengo a responder y si falla, responde Y si la mete, no responde Creo que todos conocéis el funcionamiento y es muy fácil Así que vamos a ver cómo sale, primera vez de Colder, muy grande, en este canal A ver si le sacamos ahí unas preguntitas juguetonas ¿Cómo estás hermano? Bienvenido al canal de Tresco, primera vez en la historia Es la primera vez, lo estaba pensando, nunca he venido yo No joder, ya tardabas tía, hace tiempo que nos conocemos y a vos no me has pasado Digo, hostia, ya no puede ser esto A ver, yo creo que como es la primera vez, tema likes, estas cosas, tiene que ser algo estratosférico Sí, no, los Buller, Gaby, siempre van muy enchilados en plan, son muy chulos de no, no Yo voy a reventar a quien sea, yo creo que tú puedes superar a esta gente, lo veo ¿Cuántos likes para que tú y yo juntos nos enfrentemos pero en la vida real? Ya así en videojuegos ¿Para que salga de casa? Buah, estamos hablando de muchos likes ¿Para qué? Cuidado, muy, 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 cuidado ¿Para que salga de casa? 25.000 ¿25.000 likes? Sería una locura, ¿eh? En un video de neneados, sería una locura ¿Hablamos de salir de casa? ¿Tú cómo oías? Hablamos de salir de casa, no es algo que digas oh, no sé qué No, y aparte, tú lo que no sabes es que yo tengo un chute, chaval, de, de fora del área ¿Pero qué hablas? Me apoya que seas portero de lo que tú quieras Bueno, ahora mismo Ahora mismo yo soy un drama Vale, vale, vale Este partido es muy difícil Empiezo esto preguntando Yo no te he visto, pero Me han llegado rumores de que eres peor que Spursito Vale No, 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 no Ponlo en el vídeo Luego cuando juguemos Guarda, guarda tu it Guarda tu it Guarda, guarda, guarda Tú has dicho que estás por debajo de PapiGavi, Spursito y Coco Escucha una cosa, te lo digo en serio No, te lo digo en serio Tirar de triple se me complica Pero lo que es votar Lo que es estar bien puesto Te lo juro que lo domino Vale, la pregunta es ¿Tienes cinco cifras o más en el banco? Hostia puta Pero ¿cómo vas empezando así, animal? Yo no sabía que traerte a la cara Era tal animalada Porque yo sé, Tresco Que tú eres una buena ratita Eres de los míos Ahorradora Entonces te vas a preguntar Vale Guau, 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 guau Espérate Es que he pillado un juego que no tiene mucho triple Guau, no me deja en paz No me deja en paz ¡HOLO, HOLO, HOLO! ¡Hay que responder! ¡Tiene que responder! ¡No! ¡No he tirado! ¡No he tirado! ¡No he tirado! ¡HOLO, HOLO! ¡Qué te he tirado! ¡No he tirado! ¡No he tirado! ¡Oh, tío! ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero cómo lo defiende tanto este pavo? ¡No! ¡No! Empieza muy mal esto, eh Respondo, respondo, respondo ¿Tienes cinco o más? Es no ¿No? Menos de diez mil euros ¿Más? Si tienes más O sea, tengo menos de diez mil euros Pues os voy a decir la verdad, chicos Antes era una rata Y ahora se lo está fundiendo todo en no sé qué Yo no sé qué está haciendo en su tiempo de ocio Pero antes iba por camino O sea, yo la respuesta me decía que sería que sí Vale, voy yo Dale Eh, tú te has pasado tres pueblos Vale Entonces, yo que iba a empezar tranquilito Vamos, esto lo vas a pagar carísimo Entonces, mi pregunta es Más que una pregunta de sí o no Es, quiero que me cuentes Tú has vivido muchas cosas Tanto en el fútbol como en YouTube Una anécdota que nunca contarías De tu experiencia en el fútbol o en YouTube Hostias Y esto, el balón, para ti Venga Pivot El bicho Shaquille O'Neill Santalo 19 El mamut Oye, 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 oye ¡Mira, mira, mira, mira! Uy, no, qué cabrón No, no, no No, vale, es que me va a asistencia yo Vale, tío Me va a asistencia yo ¿Me guardo la pregunta, a lo mejor? Porque me gusta mucho y quiero que... Vale, dime si te la guardas porque así voy pensando algo Vale, me la guardo Quiero que me cuentes algo... algo heavy Algo que no contarías en una entrevista en la resistencia Recientemente, tú pediste el partner en Twitch Hostia El cual ha sido denegado No hace nada Y has puesto que... que te guardarías las palabras en Twitter, ¿verdad? No, 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 no ¿Consideras que su decisión no es apropiada y podrías decir alguna que otra barbaridad respecto a esta decisión? Esta es la pregunta A ver, espérate Lo hago en el siguiente ataque que me quedan 5 segundos y no ¡Oh, no! 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 ¿No sabes? O lo hago en este ataque ¿No lo hago en este ataque? Lo que hago, ¿sabes lo que es, no? Es repetir pregunta Colderiu, quiero una anécdota O a ti yo ¿Qué haces? ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Qué sale el pan! Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Es una anécdota que vas a flipar y dirás Encima es algo que te podría pasar con 12 años Pero me pasó con una edad que es Que da esta vergüenza ajena ¿Vale? Vale, perfecto Es lo que quiero Perfecto Esto en el caso de que falle Es que me está dando vergüenza y todo suelo de pensarlo, ¿eh? Tengo que dar a uno de los dos Vale, perfecto, Mati Chuparlo ¡Oh, ya no! ¡Yo he tirado un triple de video! ¡Pucha! ¡He tirado! Es que si no, no he tirado, tío A ver Dale, dale, dale Cuéntame, cuéntame Yo llevaba muy poco tiempo en el español A lo mejor llevaba una semana o dos prácticamente Y fui un día a entrenar, ¿vale? Y me dejé la bolsa ¿Sí? ¿Vale? Vale Y de la vergüenza de ir ahí el primer día diciendo No tengo botas Me volví a casa ¡No! ¡No! Llevaba una semana en el español ¡Es buenísima, bro! Me volví a casa ¡Eres un puto ca... ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Hostia, es muy buena, es muy buena, es muy buena! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Era en español Llevaba una semana Ahí hay gente que era muy buena, tío Que está jugando en primera hora mismo Y dije Yo no puedo venir después de dos días Y hacer este ridículo Me volví la reculada Te hago la pregunta La pregunta es Vale, dame O sea Spursito, Kiwi y tú Sois ahí un grupillo de colegas Que ahora mismo todos sois youtubers ¿Crees que eres el que tiene más potencial No a nivel de subs Sino a nivel de importancia en la comunidad O a nivel... Bueno, ya me entiendes ¿Crees que eres el que tiene más potencial En este mundillo? Eres un... Eres un cabrón Pero claro Es muy relativo eso No lo digo para ser humilde ni nada Pero... Espera, tú tira, tú tira y luego hablas Vale, vale, vale ¡Claro! La meto ¿Qué? ¡No! Sinceramente Sí Pienso Que a nivel de mi propia comunidad O sea, de básquet Tengo un porcentaje de importancia Más alto que Spurs o que Kiwi En el suyo, respectivo No sé si me explico Te explicas, te explicas O sea A nivel de comunidad entera De YouTube España Pienso que no Que Spurs Por un lado Por otro Es un tío que tiene muchas capacidades Y va a ser importante Tanto en el fútbol Como en otras cosas Entonces ahí te diría que no Hablamos de potencial, eh O sea, hablamos de a lo mejor Al cabo de cinco años, eh O sea, recuerda que Por ejemplo Yo hace cinco años No tenía ni canal Él es un tío muy competente A nivel de... Yo a Spurs le veo mucho Presentando un programa ¿Sabéis lo que te digo? Sí, 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 sí Entonces, bueno, no sé Te diría que... Bueno, que estamos allí Que depende de las decisiones Que tomemos en el futuro Spurs y yo Tenemos un potencial muy parecido Muy buena respuesta Vale, o sea Me he mojado, ¿sabes? Porque... Me he mojado La verdad que Kiwi estará contento en su casa Ni me lo has mencionado No, pero es que Kiwi ha demostrado poco Aún Lleva tres meses, tío Yo te diría la verdad A mí Kiwi me hace mucha gracia Mucho Joder Mucha gracia A ti ya me di a España A ti ya me di a España Tiene un humor, tío Que sin querer parece Te hace gracia O sea, yo soy muy... Exacto Depende de la... No, mira Depende de tu pregunta Y de tu bondad Tiene que más maldad o menos Pero entonces irás a tope, chaval Entonces irás a muerte Vale, no, yo te preguntaré Una que es de respuesta simple O sea, no te tienes que Como antes Explicar una historia Es de esto o lo otro ¿Sabes? Es que eso es muy posible Lo estoy pensando Me acabaré explicando igualmente Porque si no Estas cosas no se entienden bien Después Y pregunta la siguiente ¿Quién es el más malo De la élite Jugando a fútbol? Hostias Venga Palante, bro Vaya pedazo de piña que viene Vaya piña Vaya Vaya piñote Guau A ver Obviamente estoy entre dos ¿Vale? Yo sé quiénes son Que son Robert y el señor Guiller Los que tienen más subs Sí, sí Tendrán muchos subs Todo lo que tienen de subs Lo tienen de carencia de los pies Pero a ver El más malo O sea Guau tío Me voy a cagar en la puta Yo te diría tío Creo que el más malo Tal vez es Robert Tío Pero ojo Cuidado Porque Robert a veces Tío Tiene sus cositas Sí, de repente mete un golazo ¿Sabes? En un penalti ¿Sabes? Sí, yo te entiendo Acuerdo Hay un vídeo de Robert Que pega un golazo Haciendo una bicicleta rara Y pienso Tío ¿Cómo es posible? Pero luego sí que Claro Te entiendo Te entiendo Aparte Si llego a decir Que Guiller es el peor Me pasaría el vídeo Que marca un gol Y como no me apetece Creo que no me he pasado mucho Te toca ¿Sientes ahora mismo Que estás perdiendo el tiempo En la universidad? ¡Uh! ¡Qué preguntaza, bro! Pero tú ¿Dónde has sacado Estas preguntas? Tete Yo te conozco Yo sé lo que piensas ¿Qué cabrón eres? Me has preguntado Los temas más suculentos Claro No, vale, vale Ahora no Juro que quiero hacer verde Porque mi padre se ve los vídeos Dale Desde aquí Entra ¡No! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido, bro! ¡Se ha salido, bro! La respuesta, Colde Es que sí Que yo yendo a clase Siento que pierdo el tiempo El hecho de porque sigo yendo Es muy simple Y es que yo quiero tener la carrera O sea, quiero tener El diploma Y también porque llevo tres años Entonces, digo Hostia, he hecho ya Ahora justo acabo tercero Digo, no voy a dejarlo Por esto Pero a nivel de clases Y a nivel de ¿Qué estoy aprendiendo más o menos? Sí Respondo que sí Yo tenía estas sensaciones también ¿Tú empezaste a carrera? Yo no iba tercero Yo no iba tercero Porque yo empecé la uni Y cuando empezó lo de YouTube Dije Mira, me la juego Siempre hay tiempo de volver a estudiar Pero, claro Este tren de YouTube Pasó una vez A mí me pilló media carrera Y no tan grande O sea, me pilló en plan Bueno, yo he ido creciendo A un ritmo muy guay ¿Sabes? Muy bien Pero poco a poco No ha sido un boom de repente No, pero igualmente Eso Todo el mundo ve El potencial O sea, tú cuando Igualmente que tengas poco Viendo la comunidad Piensas, vale Puedo hacer cosas O dices, vale No era una puta mierda Vale La mía ahora es muy fácil No es nada salseante Ni nada, ¿vale? Es la última que es para ti ¿No ya? ¿Dejarías el fútbol profesional Y tu carrera Y tu sueño de llegar a ser Un jugador profesional Top, top, top De fútbol A cambio De 300.000 euros? Aquí tienes la bola Aquí tengo la bomba Aquí tienes la bola ¿Dónde vas? Perfecto La gente estaba deseando Que fallara La respuesta es Que sí que lo dejaría Porque incluso Sin esta pasta Me lo he planteado O sea, me he planteado Ir a un nivel Más inferior Para centrarme en YouTube Y por curiosidad Si no pudieras jugar a fútbol En plan Sería dejar el fútbol No volver a tocar un balón En tu vida Por 300.000 euros ¿Por 300.000 euros? No lo dejo ¿No lo dejas? 100% que no Vale Pues me gusta mucho La respuesta Entonces Tú Se puede ver Que juegas bastante Por amor al fútbol O sea, ¿no? Es más Yo ahora mismo juego No por llegar a ser top Sino porque me encanta Ya, ya, ya Lo entiendo perfectamente Es más Yo mi techo No pasaré de segunda vez Es imposible Entonces Si me dices No puedes jugar más a fútbol Pues el dinero Ni flipando Pero si me dices Te tienes que ir a un primera catalana O lo que sea O un segunda catalana Me voy del tirón Es más Y bien feliz Y centrándome en YouTube Y todo Nada Pues han sido respuestas increíbles Creo que ha dado paso A que nos volvamos a encontrar Pero esta vez Te meta un gol por la escuadra Y tengas que responder preguntas Ya que te hago un tapón Ya verás que te responde preguntas Vale, perfecto Entonces si queréis ver eso chicos Tenemos que llegar a 25.000 likes Muchísimas gracias Colde por pasarte por aquí A ti Por invitarme Y ya sabes Si llegamos a esta meta Yo vengo Te hago una masterclass de básquet De fútbol De lo que sea Pero hay que llegar 25.000 likes Y lo tenemos Nada más chicos Muchísimas gracias por pasaros Dejar un like Subir si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Chao